Me pasará tan solo de tu boca huir, te amo Y desde la distancia al infinito te hallaré En cada movimiento pendular de un triste otoño Veré todo el verano resbalar sobre mi piel Me pasará tan solo que un te quiero de tu boca Se escape el cielo adentro hacia una nueva dimensión Y así aceptaré que solo yo comprendo esta locura Y nadie más divulgue lo increíble de este amor Pero mira que cosa tan graciosa es mi ilusión Yo aquí soltando sueños mi esperanza está luciendo Pero mira que cosa peligrosa es tu querer Te juegas a la sal y apuestas con mi sentimiento El río va llevando las caricias de tus manos Y el aire aquel momento que inventamos la pasión No existe el fiel testigo que describa con palabras El beso que provoca mi perdida tentación Pero mira que cosa tan graciosa es mi ilusión Yo aquí soltando sueños mi esperanza está luciendo Pero mira que cosa peligrosa es tu querer Te juegas a la sal y apuestas con mi sentimiento Pero mira que cosa peligrosa 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 Eso